Yo plebes, hoy vamos a estar con un equipo pequeño, van a ser RSFs, las HDLs 10s y los subs son unas SRX de la compañía JBL, así que vamos a ir a modificar el audio un poquito, así que vamos. Vamos a ir a modificar el audio, vamos a ir a modificar el audio, vamos a ir a modificar el audio. Hola, saludos, aquí estamos entrando sonido con el grupo CZ, estamos trabajando con la RSF y JBL. Hola, hey, hay un saludo, hola, hola, sí, 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 probando, uno, dos, tres, sí, sí, sí. Saludos. ¡Gracias! 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 Ahí para la cámara por ahí de Plebeth TV por ahí, saluditos. Ahí también para el ingeniero Freddy Cervantes. ¿Cómo de que no saludas, pocho cariño? Ok, checando audio, sí. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Checando audio, sí, formando sonido. SZ hace noche, el grupo SZ, ¿cómo de que no? Ya, listando el audio. Ok, ok. Hola, dos, hola, dos, hola, dos, hola, dos, hola, dos, 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 ok, 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 checando audio, uno, dos, uno, dos. Música Y tú que lo ya que pise, pues lo que me trae, compre Yoli, y yo le contesto a todo, que encima hay caso con Yoli, mi vieja que cita. Yoli, y yo le contesto a todo. Y yo le contesto a todo, que encima hay caso con Yoli, y yo le contesto a todo. Yoli, y yo le contesto a todo, que encima hay caso con Yoli, y yo le contesto a todo. Yoli, y yo le contesto a todo. Yoli, y yo le contesto a todo.